Gracias. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bien. Buenos días, profe. Bien, profe. Gracias a Dios. Buenos días, profe David. Hola, hola. Buenos días. Bienvenido a la clase. Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a cantar el cantito que se llama Libre. Te miento, si te digo que todo es felicidad, debes de saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces está y no. Amo a mí, te he desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no, no, no. No dejaré que Satanás logre enfrentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuidan. Gracias a Dios, no, no. Sobre las caminos, no, 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 no. Libre, el precio de la vida es el libre. No tengo miedo, libre, en Cristo creemos, libre, el precio de la vida es ser libre. Quiero todo el tiempo ser un buen ejemplo, pero muchas veces he mentido y me burlé. Y a mi amigo maltraté, lo siento, no, 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 no dejaré que Satanás logre tentarme. Pues Jesús conmigo siempre está y me cuida, gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre, el precio de la vida es ser libre. No tengo miedo, libre, en Cristo creemos, libre, el precio de la vida es ser libre. La, 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 el precio de la vida es ser libre. Bueno, me da mucho gusto verlos hoy, qué bueno que están bien. Por aquí veo camaritas apagadas, recuerden que nuestras camaritas deben de estar encendidas y nuestro micrófono debe estar apagado. Bueno, por acá, este, Edgar, tu nombre parece como conectando audio, vamos a cambiarlo, ¿sale? Yo aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner el tuyo. Edgar, ahí está. Muy bien, vamos a orar así como están, cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Dios en esta mañana te agradecemos porque estás con nosotros todo el tiempo, porque nos cuidas y nos regalas un nuevo día. Acompáñanos en las actividades que estamos iniciando, también a nuestros familiares, las actividades que vayan a realizar. Si van a salir de casa, tú puedas estar con ellos. Todo esto te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay un versículo antes del pase de lista, hay un versículo que quiero compartir con ustedes y yo me lo aprendí desde que tenía su edad, más o menos. Está en Lucas. San Lucas está en el Nuevo Testamento. Lucas 2.52. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Es de los evangelios a Mateo, Marcos, Lucas. Es el tercer libro, tercer evangelio. Es un evangelio en el 2. En el 2.52. Capítulo 2, versículo 52. Vamos a buscarlo en la Biblia. Disculpen por aquí que tengo un poquito de ruido. Ok, dice así. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo nos habla de un desarrollo integral. ¿Qué significa integral? Que es en muchas áreas. Ustedes están creciendo, ¿verdad? En estatura. Yo estoy segura que ya no miden lo mismo que cuando empezó la pandemia en el mes de marzo. ¿Cuántos centímetros han crecido? A lo mejor dos, un centímetro, diez centímetros. No creo, Samuel. No creo que diez centímetros. Cuando te vivía hace siete años, me dí a 1.37. Ah, muy bien. Ya casi están de la estatura de su maestra. Yo no estoy muy grande. Ella, que me la vean en vivo y todo color. Se van a dar cuenta que no estoy grande. Bueno. Ustedes están creciendo en estatura. Pero nos dice este versículo que Jesús no solo crecía en estatura, sino también crecía en sabiduría. Y es también algo que nosotros debemos procurar, crecer en sabiduría y en gracia. ¿Qué significa en gracia? Agradar a Dios, pero no solo a Dios, sino también a quien nos rodea, ¿verdad? Bueno, con esto en mente, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Hay que poner nuestra asistencia. Por acá les activo el chat para que pongan su asistencia. ¿Quiénes hicieron la lectura ayer del libro? Muy bien, excelente. Veo seis camaritas apagadas. Seis camaritas apagadas. Y me preocupa porque yo no tengo alumnos desobedientes. Yo tengo puro alumno obediente. Bueno, por ahí estamos poniendo nuestra asistencia. Ok. Quien realizó entonces la lectura, la lectura va a poder responder las preguntas. Así que voy a decir preguntas y la respuesta ustedes la van a poner en el chat. Yo la leí hasta dos veces. Excelente. Entonces va a ser más fácil responder eso. Y estaba interesante. La lectura me gustó. Así es. Yo también la leí. Ayer hicimos pay de limón, mi hermana y yo. Qué rico. Aquí hay un poco. Muy bien. Bueno, entonces miren, yo les voy a decir la pregunta y no la van a responder. No van a abrir micrófono, van a escribir la respuesta. ¿Está bien? Ok, no mucho, pero un poquito. ¿En el chat? En el chat, excelente. Así es. Ok. Me voy a apagar un plato mi cámara. Porque tengo... A ver, la pregunta. Escucha la pregunta. Cierren su micrófono para que me puedan escuchar. Bueno, ahí va la primera pregunta. ¿Qué fue conocido? Porque las temperaturas descendieron tanto que la tierra, gran parte de la tierra estaba cubierta por hielo. ¿En qué momento sucedió? ¿Cómo se le conoció a esto? A ver, ¿quién es el primero? Eso, Kevin, Samuel, las glaciaciones. Las glaciaciones son los que nos escriben. Profe, yo lo puse primero. A mí me pareció que Kevin. Ah, bueno. Entonces lo puso primero. Glaciaciones se escribe así, miren. Glaciaciones. Es con C. Glaciaciones. ¿Vale? Ok. Exactamente. Las glaciaciones fueron conocidas. Es conocido porque la tierra... Bueno, esto cabe aclarar, les voy a aclarar. Esto nos dice la teoría de la evolución. Nosotros creemos en otra cosa, ¿verdad? Pero la teoría de la evolución nos dice esto. Que la tierra, la temperatura descendió tanto que si bajó tanto, gran parte de ella quedó cubierta por hielo. Ok. A ver. Otra preguntita. Las glaciaciones provocaron cambios. ¿En qué? Son dos cositas. ¿En qué provocaron cambios esas glaciaciones? ¿En qué? Son dos cositas. O dos, dos, dos. En la fauna es una. Es decir, las flores o las plantas. Pero no. Bueno, en las plantas. Muy bien, Harim. Animales y mares. En las plantas y los animales. Exacto. Así es. ¡Yo no puse, profe! Vamos a cerrar nuestro micrófono. Por ahí. ¡Yo no puse! Por ahí se intercalaron respuestas. Exacto. Las glaciaciones, obviamente, hubieron consecuencias debido a esto. Y fue en las plantas y en los animales. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué lugar se cree que cruzó el hombre de un continente a otro? O sea, llegar aquí a América. ¿Qué lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? A ver. ¿Es el primero? Está bien fácil porque lo hemos visto de que el Estrecho de Bering. Muy bien, Kiana. Kiana fue la primera. Estrecho de Bering. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero no me recordaba cómo se escuchó todas esas, este, se escribió a Bering. A ver. Esta pregunta estaba un poquito difícil, pero yo sé que ustedes se la saben, la respuesta. ¿Por qué los hombres eran nómadas? ¿Por qué andaban de un lugar a otro? Hay una razón. Hay una razón. A ver. ¿Por qué? Porque necesitaban comida. Muy bien, Ana Camila. Mira, la lectura nos dice que llegaba a un lugar y cuando se agotaban los recursos de las plantas o los animales que cazaban, se iban a otro lugar y así. Por eso es que eran nómadas. Porque necesitaban comida. Muy bien. Y vamos con otra pregunta. ¿Qué? No, creo que esa no viene acá. Voy a irme con la página 21. Estamos ahí en la página 20 y 21. ¿A cuántos años corresponde un siglo? Está bien fácil. Cien. Muy bien. Por segundos. Ahí contestan una más que otra. Muy bien. Un siglo es igual a cien. Ok. ¿Y qué tipos de números utilizan los historiadores para describirlos los años? ¿Qué tipo de números? Los números romanos. Exacto. Muy bien. Los romanos. Bueno, si no leímos, pues no sabemos de qué estamos hablando. Pero estamos en la página 20 y 21. ¿Está bien? Estamos hablando sobre el poblamiento. ¿Cómo llegó el ser humano al continente americano? Yo sí, yo sí lo leí. Perfecto. Yo sí también. Yo no lo leí. Vamos a irnos a nuestro libro de aquí va y construye, página 48. Los primeros pobladores de América. Acá vienen unas preguntitas que vamos a ir respondiendo. Algunas respuestas. Ustedes van a recordar la lectura y ahí están las respuestas. Algunas otras yo se las voy a compartir. Nos pide que investiguemos, pero pues no nos da así que tiempo para investigar. Así que yo se las voy a compartir y ustedes la van a escribir. Primero, los pobladores de América. Una de las teorías más aceptadas es que el poblamiento del continente americano se dio por una migración del continente asiático. Esto lo vimos hace unas clases atrás. Entre los años 40.000 y 6.000 antes de Cristo. Al ir recolectando frutos y cazando animales para alimentarse. Entonces se dice, miren, aquí ustedes ven un mapa, ¿verdad? Este mapa está un poquito diferente a como lo conocemos. Del lado izquierdo tenemos el continente asiático, africano, europeo. Y del lado derecho está el continente americano. Como que parecía que está al revés, pero es lo mismo. ¿Está bien? Bueno. Se dice entonces que fueron, el poblamiento se dio porque estas personas, estos seres humanos, fueron cazando animales, entonces se fueron, como fueron persiguiendo o cazando animales, fue como cruzaron acá en esta época de las glaciaciones, donde aquí, pues está el estrecho de Bering, y pudieron cruzar el nivel del mar descendido. Me parece que eso lo decía en la lectura, que el nivel del mar descendido. Entonces acá quedó un paso donde ellos podían poblar. Y posteriormente, pues fueron buscando también condiciones para vivir, alimento, y el clima, que el clima les favoreciera, ¿verdad? Si nos ubicamos en nuestra actualidad, pues el clima es muy distinto a como es en el norte de como es en el sur de nuestro continente. Si ustedes se van más al norte, pues es un poco más frío. Y si nos vamos al centro, pues más cálido. Y así, ¿no? Dependiendo de todas las condiciones en las que se encuentre el país o la región en la que nos encontremos. Bueno, entonces estas personas buscaban eso, alimento y condiciones adecuadas para vivir. Bueno, acá nos muestra entonces el estrecho de Bering y por dónde fue que cruzaron. Y nos dice el punto número dos. Completa lo siguiente. Estudia la antropología. Esta respuesta yo se la voy a compartir. Por favor, escriban. Recuerden hacer uso del bicolor. Ciencia es la ciencia que trata de los aspectos biológicos. Ciencia es la ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. Eso estudia la antropología. A ver, voy a ver si se ubica. Se va a salir de aquí desde esto, pero para que ustedes puedan apreciar la pregunta y la respuesta. Ahí está más o menos. Ahí está. La ciencia es la ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. Cuando empezamos a escribir, siempre usamos mayúsculas, ¿sale? Siempre usamos mayúsculas. He visto por ahí trabajos que me empiezan a escribir con minúsculas. Y he visto trabajos que tienen mucha falta de ortografía. Así como está escrito acá, así tal cual vamos a escribirlo en nuestros libros, ¿sale? Eso es lo que estudia la antropología. Y la segunda pregunta, pues está muy fácil, porque ya también se las hice hace un ratito. ¿Por dónde cruzaron del continente asiático al continente americano? Y la respuesta, ¿cuál es? A ver, me voy en orden. Me voy en orden. Ayer me quedé con Edgar, ¿verdad? Edgar. ¿Por dónde cruzaron Edgar? Edgar, yo sé que estás aquí. No te logro. A ver, aquí estás, aquí estás. Es que no te has... No, pero es que sí contestó. Es que sí contestó, pero se escuchó súper lejos. Ah, ok. Bueno, gracias. Gracias. Es el estrecho de Bering, ¿verdad? Estrecho de Bering. Así se escribe. Bering va con mayúscula porque es el nombre de un lugar, ¿sale? Todos los nombres de lugares se escriben con mayúscula. Tuxla Gutiérrez, Chiapas, Guadalajara, Monterrey. Todos los lugares inician con mayúscula. Es el estrecho de Bering. Ok, y esta otra pregunta también está muy sencilla. ¿Qué significa que los pobladores eran nómadas César Yair? No vi si César Yair entró. A ver, lo voy a buscar. No, no está César. A ver, Jordan. ¿Qué significa que los pobladores eran nómadas? Jordan. A Jordan sí lo vi. Pues que se tenían que trasladar de un lugar a otro. Exacto. Muy bien. ¿Qué significa que iban? Esta pregunta era del examen. Lugar, Ángeles, ¿cierto? Que era del examen. Que iban de un lugar a otro o que se trasladaban de un lugar a otro, como dijo Jordan. Iban de un lugar a otro. Y ya sabemos que iban en busca de alimentos, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿a qué se le llama glaciación, Isis? ¿A qué se le llama glaciación, mi amor? Isis. Aquí sí está Isis. Ay, ya amaneció. Por ahí está el gallo. No supe de quién era. ¿De quién era el gallo? De Isis. No era fuera de... De Isis. Ah, es que no te encuentro. Isis está buscando y no te encuentro. Yo ya la veo. Yo ya la vi, profe. Aquí estás, ya. ¿A qué se le llama glaciación? Bueno, por ahí Isis anda buscando la respuesta. A ver, Harim. Ya la tengo, profe. Harim. ¿A qué se le llama glaciación, Harim? Profe, ¿yo puedo pasar? Vamos a esperar nuestro turno. Bueno, Harim. Harim, te ando buscando. Aquí estás. No, Harim. Cuando se congela todo. ¿Cuándo? Exacto. A la época En que los continentes se cubrieron de hielo. Los continentes se cubrieron, cubrieron, cubrieron de hielo. De hielo. Ok. Cuando, bueno, así lo coloco yo. Claro que si ustedes. ¿Pero le puedo poner cuando las temperaturas bajan? También. Cuando las temperaturas descendieron. Exacto. O, pues estamos hablando de la misma condición, ¿no? Las temperaturas bajan. Gran parte de la tierra se cubre de hielo. Pero, eso son las glaciaciones. Profe, ¿le puedo enviar las tareas en digital? Ahí dice a que los continentes se cubrieron de hielo. Exacto. Así es. El punto 3 dice, investiguen distintas formas de hacer fuego sin usar encendedores ni cerillos. Escriban lo que encontraron e ilustren en su cuaderno. Bueno, los que están en clubes. Con palillos. O tienen hermanitos en los clubes. A lo mejor ya más o menos saben. ¿Cómo se puede hacer fuego sin cerillos? Con piedras. Con piedras, exacto. Chocando piedras. Con palos. Con palos. Con palos. Sí, con palos. Con palos. Fíjense que eso de con palos, no sé, nunca he visto. Pero si ustedes dicen. Solo algo así. Pero hay un palo. Hay un palo así también con calvo. Se hace como algo así. De poner en. Pero, por ejemplo. Apilar la piedra. Por ejemplo. Sí, con piedra. Sí, sí he visto, ¿no? Que se golpean piedras y salen así. Y hasta que se hace fuego. También hay un, hay un aparatito así que se llama pedernal. Que es justamente para hacer fuego. Ah, sí, profe. Y ese también. Eso es así. Con carbón, profe, también. Con carbón, exacto. Pero necesitas algo. Necesitas el fuego. Pues el carbón sigue para mantener el fuego. Pero para encender, para hacer fuego. Este necesitaría algo más. Con palos. Me dicen con palos. Pero no he visto. Bueno. A lo mejor sí, ¿no? Y yo no sé. Pero, pues, lo haces así. Tiene una receta para hacer. Ah, ya, ya. Es cierto. Cuando se hace así en algo. Es cierto. Sí, yo sabía que ustedes tenían. Ok. Avanzamos. Oye, profe. Yo se tomo a hacer una receta. ¿Puedo? Se tomo a hacer una receta. Ah, exacto. Ah, exacto. No, sé, no lo terminé. No lo terminaste. Mira. Este, Edgar. No, Jorge. Jorge. La única, la única que no. Por ahí sí me ayudan a cerrar sus micrófonos. La única que no tiene respuesta. Y que yo les di la respuesta es esta. ¿Esta sí la escribiste, Jorge? Jorge. La escribí todos, pero no terminé de escribir a qué se le llama la financiación. Ah, está en tu libro, mi amor. Ahí puedes ir más tardecita a buscar la respuesta, ¿sale? En el libro página 20. Libro de historia. Ok. Página siguiente, página 49. Completa el crucigrama. Vamos a ir completando el crucigrama. Dice así, la primera pregunta, que es el número 3 de los horizontales. Periodo de 10 años. A ver, este, Justin, ¿cómo se le conoce ese periodo de 10 años? Justin. Década. Década. Muy bien. A ver, entonces, aquí en el 3, me voy a tardar un poquito, pero es década. Década. Tres. D. Década. Ya va tilde en la primera. Década. No sé, con mayúsculas. ¿Década en la primera? No me acuerdo. Pueden escribirla con mayúsculas si gustan o así conmigo. Década. Es el número 3. ¿Época en que parte de los continentes y usanos se cubrieron de hielo? A ver, este, está bien fácil. Kevin Ismael. La asociación. Kevin Ismael. ¿Cómo se le conoce esa época donde gran parte de los continentes se cubrieron de hielo? Kevin se me escapó. A ver, ¿Qué es? ¿América? ¿América? No, mi amor. No, no es América. Glaciación, profita. ¿Eder? Glaciación. ¿Me contestó el Eder? No. No, profe. A ver, Eder, ¿es la...? Proceso de Isis. Profe, ¿lo podemos usar todo con minúsculas? Sí, así es. Profe, la pregunta 8 es siglo, ¿verdad? Glaciación. Ahorita vamos a llegar allá, mi amor. Glaciación. ¿Sabes de qué me acordé de la película que se llama Zootopia? Donde llegan con unos perezosos a contarle un chiste. ¿Quién lo ha visto? Ya me entienden. Ah, sí, ya. Ah, probes. Ya está bien divertido, se parte. Ya está bien divertido. 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 Vamos con el siguiente. A ver... Jorge Sebastián. Jorge Sebastián. ¿Cómo se le conoce el periodo de 100 años? Jorge Sebastián. Siglos. Siglos. ¿Dónde está el 8? Aquí está. Siglo. Siglo. Ok. Maite. Persona que se desplaza de un lugar a otro sin establecer una residencia física. Fija, perdón. Que va de un lugar a otro. ¿Cómo se le llama, Maite? No, profe, quiero participar. No. No, profe, yo quiero participar. Ahí vamos, ahí vamos. Voy en orden de lista. Héctor. A ver, ayúdale por ahí a Maite. Héctor. ¿Cómo se le llama a la persona que va de un lugar a otro? Yo, 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 yo. ¿Qué te da? Pérgúntale a Jadín. Camila y a Milet. Yo, profe. Camila. Nómada. Nómada. Así se le llama a Héctor y a Maite. Nómada. ¿Sale? Ok. Dos. Lugar por donde pasaron los pobladores, los primeros pobladores de América. Estrecho de. Berín. Ana Karen. Ana Karen. Ana Karen. Estrecho de. Este es el de Berín. Berín. Bien. El dos es Berín. Aquí sí debemos poner mayúsculas. ¿Sale? Profesor, si queremos poner este también en todo mayúsculas, ¿lo hacemos con rojo o con lápiz? No, con lápiz. Ah, ok. Con lápiz, exacto. Ok. Berín. Cuatro. Arte de los animales que se usa para vestir. Paola. No, es Kiana, perdón. Kiana. Piel. La piel. Excelente. Piel. Muy bien. Seis. Trescientos sesenta. En números romanos. ¿Cómo se escribe? A ver, Paola. Trescientos sesenta. Veme diciendo, mi amor, y yo voy escribiendo. Paulita, ¿no? Bueno, se escribe así. Cien. El cien. El cien. El cien. Es la c. C. Trescientos cincuenta con una L. Y diez. Sesenta. Trescientos sesenta. Personas que estudian monumentos y objetos de la antigüedad. De hecho, ¿a? ¿Cómo se le llama a la persona que estudia monumentos y objetos de la antigüedad? Arqueólogo, profe. Lo tengo buscado en mi libro. No, mi amor, no está en el libro. Arqueólogo. Lo tengo. Lo tengo. Mande. Muy bien. Es un arqueólogo. Ahí está. Así nos debió quedar nuestro crucigrama. ¿Sale? Un arqueólogo. Y abajo nos viene la siguiente información. Por aquí voy a bajar poquito. Dice así. El sedentarismo nace cuando se le da a la agricultura aproximadamente en el año 8000 a.C. Bueno, eran nómadas. Iban de un lugar a otro en busca de alimento. Pero entonces descubren que ellos pueden cultivar sus propios alimentos. Y ahí es donde se establecen en un lugar. Y entonces se obtiene lo que es la agricultura, ¿verdad? Del cultivo del maíz, del frijol. Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Dibuja en tu cuaderno y contesta. ¿Cómo es posible? Porque si no, ¿cómo voy a comentar primero a Dan y Eva? Ah, miren. Esto, les vuelvo a reiterar lo que les comenté. Esto es de la teoría de la evolución. ¿Sale? No es, no es, no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. ¿De acuerdo? Pero es bueno conocer, conocer la teoría. Ok. Dibuja en tu cuaderno y contesta. ¿Cómo crees que se dio la agricultura? Bueno, eso no lo vamos a hacer. Y vienen dos preguntitas que vamos a responder. ¿Cómo era el comercio entre los primeros pobladores de América? Todavía no hemos leído sobre eso, pero vamos a ir conociendo un poquito. Era a través, a través de intercambio. Intercambio. Lo vimos en tercero. Ah, bueno. Entonces ya tienen ustedes un conocimiento. Era a través de intercambio de productos. ¿Cómo se le conocía a esa? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se le conocía al intercambio de productos? Lo único que me acuerdo era... ¿Cómo se llevaba a las tiendas? Tienda de raya. No, no recuerdo. Tienda de raya. Tienda de raya. Sí, tienda de raya. 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 vamos a ver más a fondo esto de ya exclusivamente aquí en México ¿Rospe, es frijoles? Ah, sí, es frijol quise poner frijol, pero puse una S frijol, dice es frijol ok, bueno mis niños así es como empezaron a surgir las primeras aldeas, que vamos a ver también más adelantito cada quien, cada aldea cultivaba pues un producto y posteriormente lo intercambiaban y de esta manera pues tenían variedades de productos y se alimentaban empezó la domesticación de animales es decir, ya no ya no se dedicaban justamente a la casa las mujeres empezaron a dedicar a una cosa, los hombres a otra lo vamos a ver más adelantito, ¿sale? ok, alguna pregunta algún comentario está aquí con respecto a lo que hemos visto este, ahorita nos vuelve a tocar con usted, ¿verdad? sí, nos toca matemáticas matemáticas nos toca no, ninguna pregunta ¿no ve? no ve este, sí, ya terminamos niños a las 8.50 conmigo otra vez vamos a ver matemáticas por ahí tengan a la mano tengan a la mano lo que hicimos ayer de los los triángulos y cuadriláteros porque vamos a continuar bueno, pues nos vemos al ratito ¿sale? adiós 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 adiós